9-0-1 en la República Argentina, en Telecentral vamos a hablar de las dos frases del día. Primero la de Alfredo Cornejo, voy a mover acá si lo vemos, al titular del radicalismo. No hay que descartar que el candidato de Cambiemos no sea Mauricio Macri. Esto obviamente generó muchísimo ruido, estuvo Elisa Carrillo antes en Telecentral. Dijo que ella no le prestaba atención a Cornejo, pero es gobernador de Mendoza. Por algo dijo lo que dijo, venía él proponiendo que se amplíe, Cambiemos, incluso que se convoquen a peronistas, a Martín Lustó. Esto será una reacción del radicalismo después de la derrota en Córdoba. Parte del radicalismo estaba con Mestre, de un radicalismo que representa Cornejo, parte con Negri. Dentro de pocos días va a ser la convención radical que va a definir si el radicalismo acompaña o no a Mauricio Macri. Por lo que yo tengo entendido, esto sí va a ocurrir, pero tal vez haya también algún tipo de emoción, como una libertad de conciencia para los radicales que quieran irse con Roberto de la Baña. Falta cada vez menos para el cierre de listas y paradójicamente la incertidumbre es cada vez mayor. Después lo podemos hablar con Sergio Bernstein esto, ¿no? Porque falta muy poco para que se firmen y sepamos los candidatos, pero cada vez sabemos menos sobre los candidatos. Y la otra frase de El Día es de Alberto Fernández. Los jueces que investiguen a Cristina Kirchner van a tener que dar explicaciones. ¿Cuándo? Ahora o cuando gobierne Cristina Kirchner, si es que gana. Los jueces tienen que dar explicaciones siempre porque hay tribunales de la alzada, la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Casación, la Corte misma, que revisa los fallos de los jueces. Pero llama la atención en Alberto Fernández, que es un hombre del derecho, del derecho penal, que diga los que investigan a Cristina Kirchner. ¿Y los otros no? O sea, si todos los jueces federales ahora investigan a Macri, ¿no tienen que dar explicaciones? ¿Es rara la frase de Alberto Fernández o no? No es rara. Es lo que viene diciendo el kirchnerismo y hay un plan del kirchnerismo para volver a avanzar en la justicia que yo ahora voy a intentar contarte brevemente. Esto que dice Alberto Fernández se parece un poco a lo que había planteado el señor Mempo Yardinelli, que es que cuando asuma el kirchnerismo, si gana, va a abolir al Poder Judicial. Lo mismo dijo Eugenio Zaffaroni, pero que como es un hombre de la justicia, sabe que el país colapsaría sin eso. Dijo, bueno, no serían todos los jueces que se van a quedar afuera, sino que habría que elegir entre los que trabajan bien y trabajan mal. ¿Por qué está tan preocupado? Y Cristina Kirchner misma lo dijo, ¿no? También en un acto junto a Yardinelli, junto a Leopoldo Moro. ¿Por qué está tan preocupado por el Poder Judicial en el kirchnerismo? Bueno, es obvio, hay como 30 presos exfuncionarios K. Están muchos con prisión preventiva, es cierto. Eso significa que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero muchas de las prisiones preventivas están bien fundadas. Hay que ir a los expedientes. Ahora, en la justicia algo está pasando. Ya veníamos contando este peloteo entre tribunales que de golpe que tienen que juzgar a Cristina y a Florencia. ¿Se acuerdan de Florencia? Está en Cuba. Está enferma, pero tenía que dar explicaciones. No se supo más nada. Se determinó que ya quiénes son los tribunales orales que van a juzgar en algún momento a Cristina Kirchner. El Tribunal Oral Federal 5 va a juzgar a Cristina, a Máximo y a Florencia por la causa de los sauces. Una autoinmobiliaria, según dice el contador Manzanares, ex contador Manzanares de los Kirchner. Y por los hoteles K, la causa Autesur. Y el Tribunal Federal 2, el TOF 2, iba a juzgar a partir del martes a Cristina Kirchner por la causa de la obra pública para Lázaro Báez. No va a pasar. No va a pasar. ¿Fue sorpresivo lo que pasó en la Corte hoy? Para la gente que estaba siguiendo el caso del Tribunal Oral Federal 2, no. ¿Por qué? Hay una parte importante de la causa que ya está elevada, juicio oral, y otra parte que se elevó hace poco, es una segunda parte del juicio. Y cuando eso pasó, el doctor Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, fue a sondear al Tribunal Oral Federal 2, se se iba a incorporar esta segunda parte que se elevó hace poco al juicio. ¿Para qué? Porque si se elevaba también y se trataba ahora, se dilataba. Entonces ya el doctor Beraldi, por representación de Cristina Kirchner, ya fue a sondear si se dilataba una foto que Cristina no quiere ver, una imagen que no quiere ver. Que es ella sentada en el banquillo de los acusados en un Tribunal Oral Federal. Público, un juicio oral y público. Sentada con Julio De Vido, con Lázaro Báez, con el primo de Kirchner, Carlos Santiago Kirchner, que está preso, era el hombre que tenía que controlar toda la obra pública en la nación. Y bueno, varios presos más. 50 testigos tenía este juicio. Fue un gran trabajo del fiscal policista de Maíquez. Yo le incito con esto y no es que esté elogiando a los fiscales, porque sí, busquen el dictamen. Es rotundo. Rotundo. Lo que demuestran es cómo, a través de 52 contratos, Lázaro Báez consiguió 46 mil millones de pesos en obra pública en Santa Cruz. y buena parte de esa obra pública tenía sobreprecios o no se hizo. Lo contaba antes Lucía Salinas. El fiscal policista, para hacer ese dictamen, hizo como, perdón, que muestro en mi figura, en una pizarra gigantesca, funcionario por un funcionario de Vialidad Nacional y de Planificación, enumeró a todos y en cada contrato ponía a todos los que tuvieron que decir que sí para que Lázaro Báez haga las obras que no hizo. El kirchnerismo está diciendo que solamente se van a... El top 2 se va a ocupar de 5 obras. Es mentira, tomaron 5 como ejemplo. Y son un desastre. Solamente de 5 de 52. Sobreprecios que pueden ser del 90%, rutas que van hacia ningún lugar. Hay una obra en donde Lázaro Báez se afanó, perdón, es así, la empresa de él, una ambulancia de la ciudad de Las Heras, en Santa Cruz, en los obradores tiene que haber una ambulancia, no había. ¿Qué hizo Lázaro? Llamó y dijo, denme la de Las Heras. Si vos estabas enfermo en Las Heras, tenía que tomarte una ambulancia, la ambulancia tenía que llegar de no sé dónde hasta ahí, son siempre distancias muy lejanas, para que te atiendan. Entonces estaba en el obrador de Lázaro. Después en esas obras tenía que haber determinada maquinaria, inspectores y obreros. Se iba un inspector, se iba a romper la ley de la física que dice que una cosa no puede estar en dos lugares en el mismo tiempo, porque las maquinaria estaban a 5.000 kilómetros de distancia, en no sé cuántas obras, 3.000, 2.000, los tipos no estaban. Eso es lo que se iba a juzgar a partir del martes. Veraldi, el abogado de Cristina Kirchner, quiso dilatarlo ya cuando se elevó esta segunda parte. El mismo día que la Corte, ayer cuando la Corte falló con este fallo insólito, porque la Corte no toma jamás estos planteos antes de que haya sentencia firme. Cristina presentó lo que se llama recurso de queja ante la Corte diciendo que había pruebas que faltaban. Nunca jamás la Corte acepta y pide revisar un juicio oral cuando un ciudadano cualquiera plantea estos recursos. ¿Por qué? Porque el ciudadano tal vez se ha absuelto en el juicio, entonces es todo nulo. ¿Para qué estudiarlo ahora si después tal vez se ha absuelto? Esta es la costumbre y la jurisprudencia. Desde 1942, esto lo marcó el fiscal del TOF hoy, que quiere que el juicio se haga el martes. Él pide que se haga el martes. Dice, los recursos de queja, como lo de Cristina, según la Corte, desde 1942 no suspenden los juicios. Pero bueno, la Corte pidió el despedimiento original y así el juicio no puede empezar. ¿Qué pasó en la Corte? Hubo visitas de Alberto Fernández y la gente que estaba siguiendo el caso se dio cuenta que algo iba a pasar, porque por ejemplo, Horacio Urbis, que en su web, en su portal de noticias, El cohete de la luna, escribió un parrafito hace una semana o dos diciendo no se sorprendan si los juicios orales contra Cristina no se hacen durante la campaña electoral. Tenía información, tal vez de la Corte o tal vez de Cristina. Cuando vieron eso en tribunales, empezaron a seguir lo que pasaba en el expediente en la Corte Suprema. Se puede seguir por el sistema informático de la justicia, ¿no? Y lo que vieron es que este oficio de pedir el expediente de un juicio oral que no se hace nunca, empezaba a pasar despacho por despacho de los diferentes jueces de la Corte. Y ahí se dieron cuenta que algo iba a pasar. Finalmente pasó. Pidieron el expediente original, los autos y vistos se llama. La verdad que la resolución son dos líneas. Entran en la página SIG, C y J GOVAR, y luego van a ver dos líneas. Se pide de forma urgente los expedientes. ¿Sabían los cuatro jueces de la Corte? Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosati y Elena Hayton de Nolasco, que esto iba a generar el impacto que generó. Obvio. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Están dando una señal al Poder Judicial de que no tiene que investigar a Cristina Kirchner en la campaña? Todo el mundo en tribunales cree que sí. Hubo además dos señales que enviaron Rosati y Lorenzetti, que tienen que ver con la causa de Dolores. El caso D'Alessio, donde se está investigando una supuesta mega red de espionaje, donde de golpe D'Alessio generó que sean víctimas de su espionaje, según aceptó el juez, por las querellas, a todas las personas que están involucradas en los casos de corrupción del kirchnerismo. Se dice que la declaración de Farina fue guionada, que Van den Brühl, arrepentido del caso Chicone, cobró un millón de dólares para declarar. Se presentó Freyler, un camarista que fue echado por enriquecimiento de modo ilegal de su puesto. Se presentó como querellante. Los abogados de Moyano, Guillermo Moreno, Roberto Barata, el de los cuadernos, todos fueron como querellantes a Dolores. Querellante significa como ser una especie de cofiscal, poder tener acceso al expediente, poder pedir medidas o poder sugerir medidas. Todas, la mayoría de los presos o procesados de la mayoría de los casos K fueron a Dolores. Rossati hizo declaraciones diciendo que Stornelli, que está en rebeldía por no declarar indagatoria en Dolores, tendría que presentarse a declarar en ese expediente. Fue la primer señal. Rossati tiene un antecedente que no lo favorece en ese sentido. Él tiene todo derecho a decir que Stornelli tiene que ser ejemplar. Rossati en algún momento, siendo ex ministro de Justicia de los Kirchner, tuvo un llamado indagatorio al juez Bonadio y recusó a Bonadio igual que Stornelli y recusó a Ramos Padilla. Dijo que era parcial porque él le había hecho un juicio político y pidió su apartamento. Fue apartado, Bonadio. En una nota hace poco que salió el domingo pasado en Página 12 citando fuentes en off, se dejaba entrever que Lorenzetti creía que también fue víctima de D'Alessio. En medio de todo este barro hoy o ayer, toda la Corte, salvo Carlos Rosencrantz, sacó este fallo que es inédito, insólito y que genera esto. Esto. ¿La ven riéndose? Si vos tendrías un juicio oral y tenés recursos de quejas presentados ante la Corte, la Corte no los aceptaría. Pero Cristina es Cristina.